Una vez más, he aquí señores, Estrelita de Tallacaja con el marco musical la agrupación Taquiri De Rubén Ramos, claro que sí Vamos Estrelita Ahí, ahí, ahí con ganas, ahí con elegancia y calidad musical para ustedes El perfume de una rosa, solo dura un momento ¿Cómo dice? El perfume de una rosa, solo dura un momento Así lo mismo, Cholito, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo, Cholito, nuestro amor no es para siempre El perfume de una rosa, solo dura un momento Así lo mismo, Cholito, nuestro amor no es para siempre Un Cholito especial para nuestro gran amigo Lucio Melchor García Siempre por Ori Somos los traviesos, que chichas va a pasar Ahí, ahí, ahí Vamos Lucio Esa buendecita Lucio Melchor El perfume de una rosa, solo dura un momento El perfume de una rosa, solo dura un momento Así lo mismo, Cholito, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo, Cholito, nuestro amor no es para siempre Para la familia Arancilla Nos vamos a Tiauipuquio La gente linda de Acostampo, ¿cómo estamos? Arriba Jatupapa, mi pueblo querido Allá vamos La tierra donde te vio nacer Estrejita de Tayacaja Arriba Loracho, la gente maravillosa de Papas Tayacaja Y esa buendecita Javiera Tartuzzi Ay, Rosita, Rosas, Guay, tan que bonito color tiene Díselo Ay, Rosita, Rosas, Guay, tan que bonito color tiene Colórate mis esperanzas, colórate mis ilusiones Colórate mis esperanzas, colórate mis ilusiones Zapatea, Zapatea, Zapatea La gente maravillosa de Pichos Arriba la gente hermosa de Pichos Ahí está nuestro alcalde Cristian Alejo Aretoma Para Roger, Alejo Para hacer Tegarillo, para toda la familia linda Vamos amigo mío, Brian George Hasta las flores del campo con el tiempo se marchitan Hasta las flores del campo con el tiempo se marchitan Así lo mismo Cholito, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo Cholito, nuestro amor no es para siempre Zapató, 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 zapató Dale con la puta, chané con el taco Dale con la puta, chané con el taco Así, así mami Para ti, Mami, Guaringa, Jacobi, Campesante, Gariño, Jorguito, Miranda Edwin, Pialba, saludos Vamos arriba, vamos arriba Jordi, Beltrán, Héctor Ahí está Isela, Terresía, Chupo Para Mari, Guaringa, Jacobi, Dery Salud, 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 salud Para Winter y Nadia, en Chincha Saludos muy especiales para ustedes, primos Adiós mi amor, me estoy yendo lejos de tu lado Adiós mi amor, me estoy yendo lejos de tu lado Porque tú eres el malo, hombre interesado Porque tú eres el malo, hombre interesado Adiós mi amor, me estoy yendo Porque tú eres el malo, hombre mujer yendo Yo, yo qué culpa tengo, si todos quieren conmigo Que se vaya, que se vaya, hija Que se largue de una vez Le quiero ver aquí Adiós mi amor, me estoy yendo lejos de tu lado Adiós mi amor, me estoy yendo lejos de tu lado Porque tú eres el malo, hombre interesado Porque tú eres el malo, hombre interesado Y para ti, Gladys Quistehuacho Nos vamos a la tierra linda de Lirka y Huancabelica ¿Cómo está? La gente linda de todo Huancabelica Para ti Nancy, el Ciso Hichpas Para Emerson Romero Huancabelica arriba, Huancabelica La gente de Acesión Yo no soy tu patrimadre para soportarte Yo no soy tu patrimadre para soportarte Tus caprichos, tus orgullos para soportarte Tus caprichos, tus orgullos para soportarte Muchísimas gracias a PCT Perú Gracias a la agrupación de aquí Y millón de gracias a Punto B Ahora, gracias a Herbalestes Canturín Huancabelica, huancabelica mami Esa huancabelica y otra huancabelica Esa huancabelica y otra huancabelica Somos la agrupación musical de aquí Con la dirección musical de Rubéncito Ramos En Estudios ¿O te molestas? La gente maravillosa de la Municipalidad Distrital de Pichus Nos vamos a Pichus Gonzalo Pallador Cristiana Dejo Salud A toda la gente linda de las redes sociales Y a TCT Perú Gracias de todo corazón Los quiero mucho a cada uno de ustedes Gracias 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 Gracias